Yo creo que usted ha dado en el clavo, señor diputado, efectivamente yo creo que ya es hora de ponernos serios y poner el tema sobre la mesa. El día de ayer, regresando de Limón, la ruta 32 lleva más de 48 horas cerradas, eso implica 6 kilómetros de trailers con no solo mercadería, sino también personas, personas que no pueden ir al baño, personas que no se pueden hacer sus necesidades, no pueden bañarse, no pueden cambiarse, no pueden almorzar, no tienen señal de celular. La ley del parque nacional es muy clara, no podemos tocar ni medio árbol, pero yo creo que ya es hora de ponernos serios y decir qué vamos a hacer con ruta 32. El CONAVI tiene en este momento, y la podemos hacer circular, tenemos una cotización para estudios y diseños y para los trabajos que hay que realizar ahí. Estamos hablando de cerca de 60, 65 millones de dólares, pero eso es mucho menos, o sea, es mucho dinero, pero es mucho menos que lo que pierde el país cada vez que cerramos la ruta. Y la ruta la pasamos cerrando, imagínese que la estamos cerrando ahora en verano, no quiero ni pensar qué es lo que está sucediendo en invierno. Entonces, yo creo que tengo muy buena relación con el viceministro de Ambiente, don Rafael, y hemos conversado ya del tema, yo creo que ya es hora de ponerlo en la mesa, no solo en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos hacer un cambio, ¿verdad? Y que las agentes ambientales entiendan que es más el daño ambiental que se hace el propio cerro tratando de estabilizarse por sí mismo, que la intervención ambiental guiada, profesional, basada en las mejores técnicas de ingeniería, que tendríamos que hacer para poder estabilizar ese cerro. Gracias. 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 Gracias.